Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Tú eres muy grande y siempre lo seguiré haciendo Pero si todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho yo llego tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos Y seguro que todos queremos contigo Perú Mira la sierra